Esto es una producción de subterráneos.com.mx Y bueno, yo creo que nuestra experiencia de trabajar en colectivo ha sido buena puesto que encontramos un equipo con el que nos acomodamos en realidad no nos conocíamos unos a los otros pero hemos podido trabajar para el contenedor y cada quien ha podido desarrollar como sus propias experiencias en este proyecto Pues una experiencia donde intentamos ser interdisciplinarios y donde intentamos romper con la fragmentación y pues la experiencia es que es sumamente difícil pero es lo que creemos que vale la pena intentar Pues estar creciendo todo el tiempo, de aprender siempre de los otros y sobre todo trabajar en comunidad saber que siempre hay algo más que aportar y que las pequeñas voluntades pueden lograr procesos maravillosos Es realmente increíble ver cómo se va involucrando gente que uno no ha esperado, gente de diferentes ámbitos amas de casas, profesionistas, personas que están enfocadas a la salud Entonces yo creo que colaborar en un colectivo es colaborar sin saber quiénes se van a terminar integrando Realmente es colaborar esperando que todo el mundo se integre y hacer esto, hacer un colectivo en función de alguna meta en específico Mi experiencia más importante ha sido el aprendizaje y el darme cuenta que trabajar en colectivo significa tener muchos saberes muchas otras personas tienen otro tipo de dinámicas y es aprender esas diferencias Creo que es lo más importante que he experimentado en estos cinco años de aprender a no ser yo, sino a ser nosotros en el colectivo Pero creo que tan solo tratar de hacer las cosas en un sentido distinto al que nos imponen, que es hacer todo cada quien por su cuenta tan solo eso ya vale la pena y como estamos acostumbrados a, pues no solo a ver por nosotros mismos sino que traemos una naturaleza humana muy complicada y confusa como que al juntarnos en grupo nos salen todos los demonios Entonces creo que el hecho de que sea complicado lo vuelve al mismo tiempo apasionante Para mí es muy importante el trabajo colectivo porque el mundo se ha vuelto demasiado individualista Hay demasiados conceptos hoy en día de que el éxito está en uno y de que uno tiene que ser rico y uno tiene que salir adelante sin importar lo que pasa atrás y pues eso ha hecho que el planeta esté como esté que la violencia esté en el nivel que está que la falta de conciencia y el medio ambiente esté en ese aspecto Entonces en conjunto se presentan problemáticas en cada y soluciones en cada persona y ya sean dos o tres o cuatro cerebros queremos trabajar mucho mejor y salen más soluciones Bueno, la experiencia sobre todo, bueno, ha sido muy enriquecedor el poder compartir ideas y a partir de ello generar proyectos porque a veces uno anda solo pero ya entre un grupo se generan, pues ahora sí que propuestas más complejas y sobre todo de una forma más fácil cada quien va organizándose y haciendo su propio con una meta en común La experiencia es grandísima La oportunidad de poder convivir con gente de mi comunidad y juntos poder formar recuerdos, memorias espacios culturales espacios donde podemos juntos construir temas importantes para nuestra comunidad como es el medio ambiente Para nosotros pertenecer a este colectivo de las experiencias, se puede decir que más enriquecedoras es que siempre que vamos a una comunidad aprendemos mucho más de lo que enseñamos es como esta retroalimentación siempre que vamos a una comunidad es aprender bastante de los chavos de cómo viven, de qué es lo que hacen que a lo que uno es lo que le enseña siempre decimos que vamos a aprender en vez de que vamos a enseñar y yo creo que para mí es de las experiencias más bonitas conocer mi estado, conocer mi zona y conocer a toda esta gente que está haciendo cosas maravillosas Efectivamente trabajar en colectivo es bastante complicado colectivos artísticos, no sé, de otro tipo nosotros nos dedicamos a generar obra en colectivo ponernos de acuerdo qué obra vamos a hacer en colectivo y eso hace que haya siempre muchos roces también no solo de ego sino creativos no es fácil ponerse acuerdo qué es lo que más le gustaría a uno ver y eso